Me llamo Estefanía Banini, capitana de la Selección Argentina. Al equipo lo veo bien, creo que nos hemos estado preparando, nos hemos visto las caras en varias fechas FIFA y eso nos ha hecho muy bien. Y como grupo siempre lo estoy resaltando, creo que hemos logrado tener un lindo grupo, un grupo muy unido y eso se nota dentro de la cancha, creo que es nuestro fuerte, que estamos luchando no solo por el sueño de ir a ese Mundial, sino luchar por cambios en el fútbol femenino. Creo que la preparación para este repechaje fue muchísimo mayor que para la que tuvimos en la Copa América. Aprovechamos las fechas FIFA que son muy importantes y eso hace que el grupo esté mentalmente mejor preparado y ni hablar técnicamente de lo que respecta en cuanto al fútbol en sí. Siento que la preparación fue muchísimo mayor y eso nos favorece. Siempre cuando hablamos de los partidos que nos vamos a enfrentar, siento que tenemos que pensar más en nosotras que en el rival, pero sabemos que va a ser un partido muy duro, tenemos un rival enfrente que sale mucho a las contras y tratan de aprovechar eso. Nosotras estar lo más enfocadas posible y cometer la menos cantidad de errores que podamos y es un partido que se va a definir por detalles, así que muy duro. Bueno, los cambios en cuanto al apoyo de parte de la Federación y del presidente creo que han sido notables, creo que eso ha hecho que nosotras podamos preocuparnos más de jugar y no estar en tantos detalles como antes o quizás estar en esos detalles pero sin pelear por ellos. Siento que en este caso el presidente y lo que respecta con lo que sería AFA están cambiando, están cambiando una mentalidad que tiene la Argentina y siento que eso es muy positivo. ¿Qué me va a pasar mañana al llegar al estadio? Yo creo que en ese momento vamos a sentirnos orgullosas porque me imagino un marco increíble, me imagino un estadio lleno. Sentirnos orgullosas de que nuestro país está cambiando una mentalidad y sentir el apoyo con esa camiseta, con estos colores que son el celeste y el blanco, creo que un orgullo tremendo, una emoción increíble y siento que eso lo vamos a reflejar adentro de la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!